Hola hermanos, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Habéis descansado? Seguro que sí. Estamos de retiro de verano, ¿verdad? Estamos de retiro. Una pena que no podamos estar como en otras ocasiones todos juntos, disfrutando de la compañía de hermanos de otras ciudades y de otros países. Pero bueno, pensamos y deseamos que dentro de poco, si es posible, en el retiro de invierno nos podamos volver a reunir. Y es en este pensamiento en el que quiero enfocar la meditación, la reflexión de hoy. Si quieren vamos a buscar en la Biblia, vamos a leer juntos. Efesios capítulo 2, versículo 19. Os voy a leer. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es cierto que no nos podemos ver, es cierto que no podemos estar juntos, pero seguimos siendo una cosa, familia de Dios. Seguimos siendo hermanos en Cristo y a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades y a pesar de los pesares. Seguimos formando parte de una cosa grandiosa, hermosa, esplendorosa. Faltan los calificativos, que es la familia de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero que el pensamiento de hoy, la reflexión de hoy, incluida dentro de este retiro de verano que estamos celebrando, sea eso, hermanos, que a pesar de la distancia, seguimos siendo hermanos. Gracias a los medios podemos volver a vernos así en las cámaras y demás. Y pensando yo en esta unión que nos caracteriza, como caracterizaba a los cristianos de la iglesia primitiva, debemos acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Si vemos en Efesios capítulo 2, versículo 1, me vais a permitir que os lea también. Dice aquí la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que él nos dio vida a nosotros, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora pera, los hijos de desobediencia. Nosotros en otro tiempo andábamos de otra manera, ¿no? Según, dice aquí la palabra, según la corriente de este mundo, es decir, según la guía de este mundo, según la dirección de este mundo, siguiendo la moda de este mundo, los gustos de este mundo, los deseos de este mundo, todo de este mundo. Pero dice el versículo 12, en aquel tiempo, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos huérfanos, estábamos solos, estábamos desamparados y éramos llevados por una corriente, impetuosa, la cual nos llevaba a vivir una vida vacía, vana, sin ningún futuro y con un destino seguro en un lugar terrible por toda la eternidad. Pero gracias a Dios por su misericordia y gracias a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio. Llegamos al versículo 19 que os voy a volver a leer. Así que ya no sois extranjeros. Vamos a detenernos ahí en esa palabra. Ya no somos extranjeros. La palabra extranjero en griego es xenos, con x, xenos, que significa de otro, ajeno. Nosotros antes éramos del diablo, como dice San Juan capítulo 8, ¿verdad? Cristo le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y nosotros en ese tiempo éramos de nuestro padre el diablo. Pero ahora, ahora que hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo, por ese derramamiento eficaz y por la resurrección de los muertos, ya no somos extranjeros. Ya no estamos al otro lado. Ya no somos de otro. Ahora somos del Señor Jesucristo. Somos de Él y para Él. Y también dice que ni advenedizos, no somos ni extranjeros de otro, ni advenedizos, la palabra griega de advenedizos, paraoico, en griego, paraoico, que significa morar al lado, morar al otro lado. Por eso nosotros ya no moramos al otro lado. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no estamos frente con frente, sino que estamos gracias a Dios y gracias a su misericordia en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no estamos morando al lado. Ya no somos de otro, somos de Él. Por eso hemos entrado a formar parte de los ciudadanos de los cielos. Como dijo Pablo también a los filipenses, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, qué hermosa familia tenemos. Somos una familia, la familia de Dios. Dios. Es cierto que como en todas las familias hay ciertas tiranteces, en ocasiones puede haber ciertas diferencias, porque todavía seguimos siendo familia de Dios en la tierra. Yo les animo a que entre hermanos limemos esas asperezas, que entre hermanos destensemos esas tiranteces, que entre hermanos nos amemos más y nos critiquemos menos. Y sobre todo que tengamos otra vez el deseo, el anhelo y la oportunidad de volver a tratarnos cerca para mostrar nuestro amor como hijos de Dios. ¿Vale, hermanos? Recuerden, ya somos parte de la familia de Dios y vamos como hijos de Dios. Sin más, deseándoles que tengan un final de retiro de verano muy hermoso, que en sus iglesias muchas almas sean salvas. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Que descansen. Hasta pronto. Chao.